Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Cristian Reséndiz y Gael Méndez. Somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato de México. En esta ocasión queremos presentarles nuestro proyecto de innovación en la empresa Distinción Muebles. Distinción Muebles es una empresa orgullosamente mexicana que ha logrado posicionarse como la mayor empresa especializada en reginables en todo México. Distinción Muebles tiene la satisfacción y orgullo de ser proveedor de tiendas departamentales y mueblerías en toda la República Mexicana, contando con reginables de mayor diseño en todo el país. Nuestra misión es llegar a nuestros clientes finales, proporcionando así un producto completamente funcional, distinguido y pulpo. Nuestra misión es consolidarnos como una empresa importante en nuestro ramo, cumplir con los estándares más exigentes y llegar cada vez más a diversos hogares. Por su parte, nosotros proponemos como innovación implementar nuevos diseños que muestren la calidad de nuestros productos a la vanguardia. De la misma manera, proponemos implementar un acceso a compra-venta online y tener mayor presencia en el mercado virtual y no solo dejarlo a la exhibición. Nosotros hemos elegido la empresa Distinción Muebles porque confiamos en el potencial que tiene una empresa regional para consolidarse en el mercado mundial de los muebles y asimismo demostrar la calidad que tienen sus productos.